Más información, Martín Sabatella, candidato de nuevo encuentro para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, presentó también a sus candidatos en la provincia. Estamos trabajando con fuerza para obtener esta propuesta. Esta propuesta que además de un debate conceptual, del diagnóstico distinto que tenemos sobre lo que necesita la provincia, además de las propuestas, la verdad que lo hacemos convencidos que se puede, porque también tenemos una experiencia de gestión que demuestra que eso es posible. Vamos a poner en sintonía la provincia con el rumbo que vive la Argentina, vamos a poner en sintonía la provincia con las grandes transformaciones que el país puso en marcha, lo vamos a hacer por cada uno de los gobernantes, por cada uno de los gobernantes, lo vamos a hacer porque estamos convencidos que se puede, lo vamos a hacer por lo que más necesitan, lo vamos a hacer por lo que más sufren, lo vamos a hacer por la provincia de Buenos Aires y lo vamos a hacer también como la mejor manera de aportar al rumbo que vive la Argentina, al proceso de transformación que vive nuestro país. Y lo vamos a hacer también como la mejor manera de aportar al triunfo de Cristina Fernández de Quilio. Gracias. Gracias.